Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Green Project Vamos a retomar este gran proyecto En el cual la video actualización es semana Sí, semana también, con lo cual hay un montón de novedades Que no hemos visto Sé que he estado un poco ausente estos días Y bueno, pues vamos a intentar retomar esto Los reyes van a venir, yo me voy a ir corriendo Para que no me pillen, y así que esto Funciona así, es un corre-corre que te pillo, ¿vale? Estamos con la webcam, no he puesto La cámara guapa a top, porque me faltan un par De retoquillos, y porque como me voy ahí Pues tengo que tener otro empaquetado, porque mañana saco corriendo Vamos a empezar un juego nuevo Han estado haciendo muchas actualizaciones de este juego De hecho, ahora puedes coger tanto a León como a Leona En el nombre nos han comido mucho la cabeza Nosotros empezamos con León Quiero continuar, ¿no? Básicamente ya sabéis que el mundo Se ha ido al garete, y bueno, pues Hay que sobrevivir, somos el último Hombre en la Tierra, o mujer, si has elegido mujer ¿Vale? Así que vamos aquí a adelantar Pues básicamente, hemos caído De nuestra nave espacial, que estaba en órbita después de Mucho tiempo, y aquí hay muchas cosas que no Reconozco, así que vamos a ver Que tal funciona la cosa, ya sabéis que esto es un survival En el cual, pues bueno, ha cambiado mucho Ha cambiado muchas cosas ¿Esto morado que es? ¡Ay Dios! Bueno, vamos a ver El caso es que tenemos que buscar comida, ¿vale? Esto va a ser nuestra futura casa No tenemos mapa, no tenemos historia Y... vale Cogemos ramitas, cogemos comida Looteamos aquí un poquito Vale, agua, bebida, todo Perfecto, la cosa espacial está rota Pero el maletero está sin un rasguño Me pregunto si la UASA, que ya sabéis Que no es la NASA Pues bueno, hace estas cosas y demás Y bla, bla, bla El inventario, visto que se puede upgradear, ¿no? Vale, tenemos un inventario que se puede ampliar Por lo que veo, y bueno, nuestro tal Nuestra vida, nuestra agua, nuestra comida La contaminación y el sueño que tenemos Creo recordar Porque todo esto ha cambiado bastante Si no recuerdo mal, nada más... ¡Uy! Coge el maíz Coge el maíz ¡Oh! Maíz No estaría mal hacer un jardín de vegetales En lugar de estar de vago Bueno, calma, chaval, calma Que vas aquí con un tangazo ¡Bienvenido extraño! Vale, sí, pues eso Vale, vamos a buscar aquí La vida cuelga La vida cuelga de un hilo jeans Y otras cosas que ya no usará ¿Verdad? Y de paso, materia orgánica sin vida Bueno, yo luteo esto Y nos llevamos aquí un par de cosillas Muy ricas Vale Básicamente esto era El cuchillo que lo podemos poner aquí Los pantalones que van aquí ¿Qué más tenemos? Y bueno, la materia orgánica Y esto era tomillo Vale, 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 vale Bueno, aquí ya sabéis Que hay que hacer recipientes Lo que se trata es de conseguir replantar Tomillo, hacer capas Sí, sí, sí Ok, ok, ok Vale, vale Plata silvestre Sí, sí, sí Hay un montón de cosas que podemos coger Tranquilos Lo haremos De hecho, si yo le pillo con el cuchillo Con el botón derecho Se deja en el suelo Verás La de veces que voy a dejarlo en el suelo Sin nada Vale, esto lo cogemos por aquí Un pequeño luteito por aquí Vale, vamos a ir para adentro Vale, y aquí supuestamente va a ser Nuestra primera ¿Qué es eso? ¿Unas botas? Unas botas Ahí estamos Perfecto Vale Ok Una mesa de corte Suficiente para preparar algunos animales Vale, esto es como nuestra mesa de cocina Aquí tenemos un armarito ¡Ojo! Que me la han dado Uf, que me la han dado ya lleno de cosas Bueno, 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 bueno Se viene Se viene Y con semillas y todo Bueno, si me han dado aquí un montón de cosas Para ir empezando Vale, esta es la mesa Donde vamos a poder hacer Básicamente nuestras Alquimias, ¿no? Nuestras pocimillas y esas cosas Alquimica A ver cómo han dejado esto Palo de dinamita Juego de tres palos de dinamita O un huevo ¿Un huevo? ¿Puedo hacer un huevo? Vale, se puede hacer Un huevo de lindo pollito Bla, bla, bla O consiguiendo cosas Y un huevo negro Que consiguiendo otras cosas, ¿no? Como los granos de café y demás Y tenemos nuestros animalitos Y en el tema medicina Tenemos ventajes Ok Y luego tenemos por aquí Remedios para la gripe Es verdad que han metido enfermedades En las últimas actualizaciones Con lo cual Ni tan mal Vale Podríamos empezar a hacer Una cosechadora de agua de lluvia Sí Efectivamente El agua va a ser Una cosa muy importante O al menos al principio lo era Y aquí tenemos Un montón de cosas, ¿vale? Donde podemos fabricar ¡Uf! ¿Qué cosas de nuevas han puesto? Vale, ya lo iremos viendo, ¿vale? Han metido bastantes cosas nuevas Cosa que me gusta Es verdad que Este es un desarrollo Que estaba haciendo No sé si una o dos personas No sé si poco a poco Se le habrá unido gente Pero cada semana Metían una actualización Y la verdad es que Claro, han pasado muchas semanas Con lo cual Está bastante Una pregunta que había aquí ¡Uf! Piedra refinadora Vale Entonces Vamos a empezar Con lo propio Y es Agua Vale, perfecto Hay que conseguir agua Hay unos pozos A los alrededores Pero es importante El tema del De cocinar bien El tema del agua De hecho aquí tengo un bidón Vale, sí Está aquí el tuto de todo esto Venga, la cama Me va a explicar la cama Y me explicas A qué que hay aquí ¡Uf! Que tenemos Mira, un G6 y mangas Que no tenemos Y distintas herramientas Una cantimplora Bueno, bueno Nos han dado un montón de cosas, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale Vamos a tope Vamos a full, ¿eh? Nos han dado un montón de cosas Mira, esto lo vamos a poner aquí De hecho, si yo ahora vengo aquí A ver Hay 5.000 aquí Vale, con botón derecho Ok Sí, sí, sí No sé qué me está contando Porque no lo estoy leyendo Y yo pongo aquí a hervir esto Vale, y tarda un tiempecillo Se pone a hervir Y hay que conseguir maderita Vale, ¿dónde teníamos las herramientas? Por cierto, aquí hay algo Tomillo, ¿no? Pues mira, el tomillo Me lo vas a dejar aquí Por aquí que tengo Vale, carne, carne, carne Tripas secas Bueno, bueno, bueno Que de cosas tengo que reaprenderme de aquí Y un montón de pollos, ¿no? Pollo muerto Vale Eh, por cierto Y esto de aquí que no lo he visto Esto no es nada, ¿no? Vale Aquí Aquí es donde estaban las herramientas Vamos a ver Intercambio de cosas Pero en primer lugar Ponte la camiseta ¡Ay! Ahora sí Cuchimizados a tope, vamos ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Vale Entonces un hacha Para conseguir madera Eh, 10 de comida Al que la vamos a dejar por aquí Ya estoy carino, ¿eh? Vale, la azada Para ir plantando ¿Qué tenemos? Las semillas La regadera La guadaña También apretó por aquí Esto por aquí Los frados por aquí Aunque no los necesitaremos Las ramitas Ahí Y cacharramos todo esto un poco Vale Y esto de maíz Que también lo tengo por aquí Tenemos comida Que nos sube 30 y 30 Ok Y un poquito aquí Vale Pues vamos a conseguir maderita Lo primero Vamos a conseguir un poquito de maderita Tranquilamente Vamos a ir plantando gositas Y ya íbamos investigando Y quitando todo esto Ah, mira Antes era de color verde Y ahora la han puesto morado Y esta es la cantidad que hay, ¿no? Estas opciones Guardar Guardando Finalizado Perfecto Vale, así guardamos Vale Antes esto era verde Que se va a quitar Cuando vayamos plantando árboles Y ahora pues bueno La han puesto Esta sería la azada, ¿no? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tito Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Cuántas semillas tengo? Diez, ¿no? Ah, si ya las tengo puestas aquí Número cuatro Venga Pues ahí Vamos a ir plantando maíz Que no quede Ahí estamos Ahí estamos En un suelo trabajado No he trabajado el suelo Ya está Ya está trabajado el suelo Ya está trabajado No me rayes No me rayes Vale Deberíamos de tener un bidón de agua Por aquí fuera No muy lejos Pero bueno Incluso Creo que había A ver Creo recordar que había Un pozo arriba Y otro abajo La cuestión es que no podremos llegar Ninguno ahora mismo Así que vamos a coger Vamos a Llenar esto de agua Vale Vamos a rellenar Uy, aquí tenemos el gel La mochila Vale Esto de gel será como la wiki, ¿no? Vale Burbujas tóxicas Factor verde Animales salvajes Árboles Plantas Vale Esto es como el tuto Pero Pero aquí El librito Vale Uy ¿Y esto qué? ¿Esto era un pale solo? Sí, vale Bien, bien, bien Vamos Lo primero A ver Si regas lo que tienes que regar Va estupendísimamente Ahí estamos, león Ahí estamos, león Esa es Como riega Qué arte tiene Y como os he dicho toda la vida Acabamos de llegar del espacio Nos hemos puesto una camiseta Y a corretear Vale, ya está Entonces Esto es el hacha Vale, hay que talar árboles Según el tipo de árbol que tal es Pues se puede dar semilla O no Dependiendo Y... Vale Vamos a talar por ejemplo este Ok Arbol ¿Y esto se podría quitar o no? Sí Vale No me ha dado semillas, ¿no? No, me ha dado orgánico Tal, 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 tal Vale, necesitamos Es un poco random Vale Ok Sí El menú de la vista Sigue un poco bugueadito Ya lo tengo controlado Venga Unas semillitas No estaría nada mal, ¿eh? Unas semillitas ahí de gratis Estaría, vamos Rico, rico, ¿eh? Venga Dale Pues tienen que salir semillas Aunque sea sin querer Venga Vamos No Ramas, palos, tal Pero no sale semillas Venga Vamos Me da igual Un tipo de árbol o otro Si el caso sí Desbloqueando zonas Venga Ahí estamos Vale Pues no sé cuántas cosas habrán cambiado Sé que hay un montón de cosas Nuevas como habéis visto Incluso ahora hay enfermedades Que antes no había Con lo cual El tema de las plantas y demás Pues Corren Mayor Importancia Vale Esto es Esto no sé si podré quitarlo con esto Bueno, vamos a quitarle el árbol este Que está top 8 Ahí estamos No me dan ni una semilla, ¿eh? Esto es una cosa increíble Vale, ahora vamos a lutear esto de aquí A ver qué hay Y vamos a ver qué necesitamos Para construir bidones de agua Antes llovía cada X días Como el inventario Va bien, va bien Vale Más clavos Ok Y esto de aquí El coche Vale Ferrito Que es como Una historia del Como si fuese hierro A ver, a ver, a ver Necesitamos semillas de árboles Esto no había para correr, ¿no? Vale, ya podemos comer algo Vamos a comernos la latita esta Lata Sí, lo que yo quiero es que te la comas Te tienes que poner aquí ¿Y cómo me la como? Vamos a ver Quiero comerme la lata Consumir Gracias Ha costado, ¿eh? Le ha costado Pero al final me ha dejado Vale, a ver qué tenemos por aquí Tenemos muchos más árboles Tenemos 50 de cansancio Creo recordar si no lo han cambiado Que aquí abajo había un pozo Con lo cual nos interesaría Mira, ahí está el pozo de agua Vamos a ver si conseguimos Alguna semilla Que no nos vendría nada mal ¿Sabes? Y ahora vamos a construir Que es que no nos dan ni una semilla, macho No sé, a lo mejor las semillas se consiguen de una manera distinta Pero yo creo que no, ¿eh? Vale, vamos a investigar Vale Tenemos que Rompiendo los árboles Supuestamente, aleatoriamente Te dan semillas Cosa que eso es que estaría muy bien Si me lo hubiesen dado ya Estos dos cuadrados No los he luteado Aquí tenemos chocolate Y esto, ¿vale? Y más tomillo Que no me cabe, ¿no? Perfecto Vale, ya tenemos Por cierto, tenemos aquí El agua ya para poder beber cuando queramos Entonces, vamos a ver Tengo tornillos Tengo madera Tengo troncos Tengo, mira, la guadaña Para quitar cosas Que ya lo haremos Vale, vamos a ver Vamos a empezar por El tema del agua, ¿no? Materias primas Malla metálica Tablones Barra de hierro Cuerdas Resortes Ok, esto de momento Nada Vamos con el de Vale Mochilas Mochilas Baldosas Fuente de cocina ¿Esto qué es? Un enorme contenedor de agua Que se utiliza principalmente Para la cocina Ya, pero esto es Rellenable Esto es para poner en la cocina Nada Calabaza de piel de lagarto Una hermosa calabaza de lagarto Que te permite almacenar Más agua De una calabaza normal No, yo quiero un contenedor de agua Aquí no está, ¿no? Vale, agricultura Aquí va a estar Recolector de agua Ahí estamos El compostador La extracción de semillas Desechos orgánicos Que se hace Vale, con eso Y un colector de agua De metal Que evidentemente Necesitaremos metal para ello Vale, pues nosotros Vamos a ir de momento Con este Necesitamos el martillo Diez tablones Que para hacer los tablones A ver Los tablones Materias primas Tablones Vale, necesito el serrucho Ok Vamos a por el serrucho Que si no recuerdo mal Habrá Aquí no hay serrucho Habrá aquí un serrucho Y por cierto Cuando se hace de noche Si no, aquí hay serrucho Vale Te lo voy a cambiar Por el chocolate Eso es Y el martillo Lo mismo Lo necesitamos después Te voy a cambiar Por la piedra Vale Y vamos aquí Vamos aquí toqueteando Bien Entonces Tenemos que hacer Recolectores de agua Porque cama ya tenemos Con lo cual no hay que hacer Así que vamos a meter aquí Unos tronquitos Le vamos a meter el serrucho Quitamos esto de aquí Y efectivamente Ya me deja hacer tablones 30 segundos por cada tablón Vale Y aquí te va poniendo El nivel del hacha ¿Esto es con el hacha? No, esto es con la sierra No sé por qué me pones esto aquí Hacha Bueno, dale calla Vale Vale Vamos ¿Cuántos me produce? Tengo ya 10 Pues espérate Si tengo ya 10 Nos vamos a la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A agricultura? Y tengo que ¿Puedo hacerlo directamente? No, no Vale Vamos poniendo las cosas Que necesitamos Que son Los palos El martillo Y ¿Qué más necesito? Y los tablones Pon ese serrucho Ahí Y fabricamos Vamos a fabricar unos cuantos Bueno, de hecho son 10 lo que necesita Con lo cual Necesito más tablones Ok Esto es un poco A ver, si yo dejo esto puesto igualmente ¿Me dejará hacer tablones? En plan A ver Quito esto Materias primas Tablones Tablones Quiero tablones A ver, quito Con calma Aquí Le meto ese serrucho No me deja Tengo que quitar esto Y esto Vale, ahora sí me deja Vale Y le meto esto aquí No tengo suficiente espacio en mi mochila Vale, pues pon estos aquí Vamos a ver si es lo mismo, tío A ver, quita estos dos tiros al suelo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si yo me vengo aquí Aquí tengo hueco, ¿no? Mira La ferrita aquí La piedra de afilar aquí Ya tengo dos huecos Ahora sí, ¿no? Al igual que antes no Ahora sí Me tienes que dejar Perfecto Incluso ahora voy a poder hacer otro más Venga, uno más Eso es Y ahora con lo que me queda Ya tengo tres Debería poner muchos más, ¿eh? De hecho, venga Vamos a darle a tope Hasta... Ponemos dos más Venga, dos más Vale, luego habrá que hacer Hacer trampas también Para coger ratas y demás Y luego saldrán lagartos Y bichos Y podremos comer de todo un poco Pero de momento Esto lo gestiono Esto lo dejo para la comida Ahí estamos Venga Entonces ahora cojo esto Meto esto aquí Meto los palos Creo que también eran Meto el martillo ¿Vale? ¿Y qué más necesitaba? Y los tablones Vale, y me pone recolector de agua Pues venga, perfecto Le damos aquí Vale, ya tendríamos con esto Dos Creo que puedo hacer ¿Estás cansado? Ah, porque está cansado Está cansado Y me ha dicho Pati para siempre, ¿sabes? Me ha dicho una de pati para siempre Vale, vamos a poner los colectores de agua A ver Por ejemplo aquí Vale Vamos a poner Otro aquí No sé por qué aquí no me deja Pero bueno Porque a lo mejor está el arbusto Vale Y ya está, ¿no? Porque no me ha dejado poner más Bueno, pues si le da por llover ¿Sabéis? Y quiero también ponerme la azada aquí Porque aquí Esto se coge el tomillo Ahí está Ahí estamos Y las malas hierbas que me dan Eso es Eso es Vale, vale, vale Esto está controladísimo Esto está controladísimo Vale, yo me vengo aquí ¿Quieres abrir esto? Gracias No, quería abrir el bicho Vale, aquí puedo juntar algo más Sí Eso de momento Uy, tengo aquí agua, ¿no? Sí Vale, vamos a bebernos este agua A ver, botón derecho Beber Vale, y de comida Tenía unos chocolates ¿Solté aquí los chocolates? Vamos a comer los chocolates Y no vamos a ir a dormir Consumir Vale, perfecto Y queremos dormir ¿Vale? Bueno, pues el primer día ha sido suavecito Vamos ahí con tiento Tengo el agua también fresquita ahí para probar Como ronca el tío, ¿eh? Me parece que yo le puedo levantar cuando yo quiera Pero también se levanta cuando quiera Son las 4 y 48 Me imagino que a las de noche no se verá ni un pijo Bueno, se ve bastante, ¿eh? Dentro que cabe se ve bastante Con lo cual Pero bueno, vamos a gestionar ahora Que esté un poco así de noche Por aquí dentro Tengo gusa Pero antes de la gusa A ver Aquí tenemos bebidas Vale, tomillo Que esto nos quitaba Vale, nos quitaba veneno Nos daba agua Vale, 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 vale Un yard Recipiente principal a conversación de los alimentos Ok Platos a base de carne Que todavía no tenemos Y como veis Uy, hay pescado también ya Es verdad, me dieron algo de pesca Creo recordar Y platos a base de plantas A ver Tenemos un cocido Pero no te pone así Vale Setas Setas Vale, sé que había un plato Maíz cocido Vale, con más maíz Y agua Ok Pues lo guardaremos Y aquí no tengo nada ¿No? Pues bueno Vamos a ir poniendo aquí maíz Y en un futuro pondremos agua De hecho Bebes Y tú te pones aquí Vienes aquí Enganchas el agua Si lo pongo ahí No Esto Si yo esto lo pongo aquí Y esto Me lo pongo aquí Y ahora hago así Y se va dejando ¿No? Perfecto Ok Vale, pues necesitamos más Necesitamos más Más herramientas Más cosas Más madera Vale Este me da un poquito de verde Lo vamos a dejar Y Mira Ya me está subiendo El veneno Por la contaminación Pero como ya sabemos Que con el tomillo Lo podemos quitar Venga Necesito semillitas Si no me da semillitas Mal vamos Venga Que sea aleatorio Pero dame semilla Macho Una Aunque sea Una ahí De estrangis A ver Vamos a quitarla de aquí Vamos, vamos Luz semillas Dame una semilla Por Dios Venga Este Este es el árbol Que nos va a dar la semilla Que nosotros queremos Aquí no me da semillas Pues nada No hay semilla que valga Cuando no quiere No quiere las cosas Vale Vamos a ver Este Este tiene buena pinta Este grande Frondoso Una semilla se le cae Semillita Semillita Perfecto Tenemos semilla Habemos semilla ¿Dónde la vamos a poner? Pues la vamos a poner aquí Para que se nos desbloque Lo que viene El pozo Que no estaría de más Vale Apesta y es morado Parece peligroso No puedo explorar más allá De las burbujas tóxicas Me pregunto si planto árboles Vale Pues efectivamente Nos dice que Si plantamos arbolitos Tres que es lazada Es lazada Pues a ver Ah bueno No podía hacer Necesitaba Vale ya sé Ya sé Tengo mucha hambre Tengo algún Más 75 Consumir Venga Consume eso por ahí Vale bien Necesitaba un terreno fértil Pero creo que los terrenos fértil Estos se podían hacer Lo que yo no sé si A lo mejor haciéndolo Con abono Y cosas así Era Quiero recordar que para eso Vamos a ver Con la agricultura Con la compostadora Máquina que permite Convertir desechos orgánicos En composta Se tiene que colocar fuera Vale Desechos orgánicos Esto porque son Dos desechos orgánicos Porque se hace Con distintos materiales Extracción de semillas Ok Ganadería Materias primas Herramientas Muebles ¿Qué muebles tengo? Uh Cocina mejorada Botiquín Herbario ¿No? Será para las plantas Baratijas Cajas de herramientas Vasuna Vicedura Para decirnos Lámpara de piso De luciérnagas Vale vale Un montón de cosas Ok Y las herramientas Teníamos el mortero Para las medicinas Y el resto de cosas Más o menos Que ya tenemos Bueno Lámpara de luciérnagas Que se puede recargar Aguja de hueso Para hacernos costuritas Vale vale Y más o menos Todo es ir mejorando El tipo de herramientas Más la caña de pescar Perfecto Perfectísimo Vale Luego tenemos Las materias primas Que son los recursos Que vamos a ir necesitando Ok Vale Y en tema ganadería Había trampas Quiero recordar Trampa letal Que esto Necesito cable Y resortes Ok 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 El mapa me imagino Que no habrá cambiado mucho Así que más o menos Sé dónde están Las cosas que necesitamos Así que pues Nada Vamos a empezar Con el compostar Que necesito una malla Y madera Vale Pues una mallita Necesito Separar Una Pero si Si me la separo aquí Eso es Ahí estamos Vale Entonces yo ahora Vengo aquí Pongo esto Tal que aquí El martillo Lo dejo Los talones también Y entiendo Que La compostadora Puedo hacerla ¿No? Que tengo que quitar De la compostadora Metal O sea que esto Me sobra Y el martillo También me sobra ¿No? A ver No te rayes A ver Necesito guardar algo Aquí al principio Hay muchos problemas De espacio ¿Sabéis? Necesito Los torn Es que voy a tope De tornillos Vale Pues espérate Suelta esto aquí Ya tengo espacio Ahora quitamos esto aquí Y Lo tenemos ¿Cómo que no tienes Suficiente espacio tío? A ver A ver Toma Fuera Hazte la máquina De compostaje De verdad Lo que le cuesta Lo que le cuesta Al hombre este Vale Vamos Ahí está Ahora sí No hay suficiente espacio En mi inventario Dios Dios Y más ¿Sabes qué te digo? Vale Coge esto Te pones aquí A ver Lo que leo Vale Cuatro por aquí Ya tienes espacio Y ahora esto Lo pones aquí Vale Y vamos controlando Perfecto Venga Hago así Y se queda la cámara alta Eso es Vale Máquina de compostaje Si yo cojo esto Y hago aquí hueco Eso es Vale Esto sí puedo Stackearlo ¿No? Ok Vale Pues toma Aetes La máquina de compostaje Y esto lo que tengo que hacer Es meterle Cinco de compostaje Y me hacía una De fertilización Si no recuerdo mal Ahora mismo Te lo digo A ver Entonces yo ahora Cojo Me voy a cambiar Esto aquí Le voy a meter Esto aquí Y me voy con esto Para allá Vale Y con esto ya vamos a ir acabando Llevamos 25 minutillos Yo creo que ya está Bastante bien Vale Y lo que tenemos Que hacer ahora es Ahí está Y esto ya Se tiraba un ratillo Aquí haciendo lo suyo Perfecto Vale ¿Qué más tenemos? Bueno Hoy lo vamos a dejar por aquí El primer capítulo Vamos a ir recordando un poquito Todo como funcionaba Todo Vamos bastante bien De hecho Vamos aquí A guardar ahora Vale Vamos a hacer así Esto era así Se guardaba Guardado finalizado Y ya lo tenemos todo listo Bueno El primer día Con calma Tranquilidad Hemos hecho un montón de cosas Hemos recuperado un montón de cosas Y vamos a ir bastante fluido Ya tenemos la compostadora La cual Pues bueno En cuanto hagamos para poder Porque es que claro Esto era Si no recuerdo yo mal Claro Es que tiene que ser En estos terrenos Pero yo sé Que con la azada Y con No lo recuerdo exactamente Pero el próximo capítulo Yo me imagino Que ya lo tendremos Visto para sentencia Y ahora básicamente Hacer un cuadrado Con la azada O con el compostaje Lo harabas Lo plantabas Y ¿Probamos suerte? A ver si probamos suerte Una semilla más A ver A ver A ver Nada por aquí Oh Mira Una semilla más Y encima es distinta Así que perfecto Buenísima ahí Buenísima Vale Y ya con esto Pues lo dejamos Ahora sí que sí Lo vamos dejando Vale Yo no sé si me dará tiempo A grabar ahora Otro capitulillo Yo me imagino que sí Y dejo un par de capitulillos Ahora para estos días Y ya volveremos Con más daules Volveremos con más novedades Y volveremos a ir probando Cosas nuevas Porque de esto se trata De estar entretenidos Así que lo dicho Espero que os haya gustado Felices reyes Ahora que los tenga Y lo disfrute Y eso Y lo que no Pues también Venga A hacer cosas Como dice el otro Adiós Chao Chao